Estamos muy felices aquí en Cochabamba, la gente, el pueblo nos ha recibido muy bien, agradecido al pueblo colombiano por el recibimiento, por el cariño. Y después, bueno, hay gente que quiere ganar a cualquier costo o que hace cosas que son indebidas. El Poder Físico Nuestro tuvo que venir dos veces a Bolivia porque la primera vez que había acordado todo en una ciudad, le cambiaron toda la logística, se le dieron vuelta al momento de tomar las decisiones que habían dicho que sí. Así que eso muestra un poco que de entrada ya nos quisieron complicar un poco, pero pensamos en el partido nada más, creemos que dentro de la cancha vamos a hacer lo suficiente y lo mejor para sacarlo adelante. Así que no nos detenemos a quejarnos de todas las cosas que nos fueron haciendo en este tiempo. Es lamentable que te manden a espiar y eso, no sé de dónde salió o quién era, pero lo identificamos, identificamos, tenemos fotos y por ahí hacemos la denuncia del caso, a donde corresponda. Por supuesto que uno quiere entrenar con la discreción que se merece y con la intimidad que se merece y fue una ruptura a la intimidad del plantel lo que sucedió. Pero tenemos a la persona fotografiada y todo, así que vamos a ver cómo procedemos en estas próximas horas.